¡Hasta la próxima! Esta ni morena, ya no está rebelde, ahora está contenta, pasa en rey canoa, por el río Guayaca, pasa en rey canoa, por el Ucayali. La bella durmiente, tu irresta te siente, olla incomparable, de Tindo María, al atardecer y en noche de luna, eres más hermosa, oh bella turbiente. ¡El hijo! ¡Este es el corazón mío! ¡Este es el corazón mío! ¡Este es el corazón! Ahora ya la selva se viste de gala, recibiendo así su departamento, el departamento del gran Ucayali. Su capital, Tucalpa, tierra colorada. Para ti, linda Tucalpa, y toda la barriga es. La vida de San Juan es tradicional, todita la selva van a festejar. Todos van al río, para darse un baño, y después del baño, se sirven los guanes. Dinde este homenaje, a toda la selva, sus lindas mujeres, que son como flores. En tu suelo guardas, cualquier riqueza, que son el cuchuro de nuestro Perú. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!